¿Qué me preguntaste? ¿Ah? ¿Qué me preguntaste? No, no te oí. No te puse atención. ¿Ah? No te puse atención, la verdad. ¿Y si eres feliz o tres? No. Ni te lima. Todo tonto. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video. Por aquí estamos en la hamaca, descansando. Pues si uno que trabaja, tiene que descansar así mismo. Vean, JP. JP está haciendo travesuras por ahí. Uy, no enseñes la lata. ¿Quién es? No, no estoy enseñando nada. Uy, ¿ok? Yo me estoy grabando. Coca-Cola, Henry. Fantástico. Coca-Cola. En Monastique. En Monastique. Estamos aquí en un new video. Video. Estábamos, este, aquí aplastados. ¿Quién es el ruido ASMR que hacen mis zapatos? No. Las chinitas, ¿quieren ver las chinitas de JP? Vení, JP. Me enseñaste a ti. Son las chinitas de JP. Unos crooks. Espérate. Ni el rayo McQueen fue tan veloz como JP. Con ojos sapos. Estamos aquí en un descanso. Les contaba. ¿Qué? Ay, no. Hemos trabajado. Hemos trabajado como que un montón. La verdad. Esta semana ha sido, pero. De mucho trabajo, pues. Bendecido. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ha habido. Y nos ha ido bien. Tanto en el. En lo de acrilismo. Como en la venta. Yo también tengo días de no estarles, este. Grabando ahí cuando vendemos. Si es cierto. Pero nos ha ido. Súper bien. Así que. También hemos estado ocupados. Por esa razón que. También no le grabamos mucho. No le grabamos. Y aquí. Es un merecido descanso. Que acabamos de almorzar. Y es que la edad. Le da. Yo no sé. Le da de. Entras en una edad de que. Almorzas. Y te da sueño. Y yo ya estoy en esas. Yo estoy en esas. Ay. No, no sabe. Muero, muero, muero. La verdad. Y aquí JP haciendo. Haciendo esos. Travesuras. Dice. Ay. Te vas a quemar. No, hombre, niña. Y me cuentan. Ay, no. Y estaba viendo. Pero que. Ya ni puedo responder los comentarios. No puedo este. O sea, los leo. Pero no respondo. Y si veo ahí que están. Comentándonos. Bastante, bastante. Estaba. Viendo el otro canal. Viendo el otro canal. Y estábamos. Y estábamos. Ya en. Vaya. No, es que. No, es que. Vaya. Y tenía unos problemas. Unas dificultades con el teléfono. Bueno. También comentarles. Es que. Es que estaba como feliz. Es algo que ya no estoy subiendo contenido al otro canal. Pero. Estaba. Estaba revisando. Hace unos días. Y ya pasamos. Ya tenemos. Más de mil suscriptores. Y. Bravo. Esa es una gran emoción para mí. Porque. Porque pues. Si ha sido como. Por poquito. Por poquito. Avanzando. No he estado subiendo videos. Y aún así. Ya llegamos a los suscriptores. Y ahora solo nos faltan las horas de reproducción. Para que este canal. Este ya. Monopisado. Ay. No saben cuánto. Cuánto este. Es que me costó. Me costó. Ustedes saben. Del principio. Los que me siguen del principio. Saben que. Que me costó. La verdad. Para yo. Decidir. O sea. Yo tomar la decisión. Y decir. Ahora sí. Abro el canal. Y dar. Un poco de contenido. A ustedes. Y pues. He recibido bastante apoyo. De muchos de los seguidores. Así es. Solo que en los últimos días. Ahí estoy viendo que nuestros videos. Están teniendo poca vista. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Los babas están animados. Ay no. Compartan. 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 Ay sí. Espérate. Pausa. Ok. Dice mi mamá. Que la grave. Porque. Caminata. Estérico. Porque venía un disc. Y quiero probar. Si puede grabar. Ajá. Ajá. Pues sí. Lo que estábamos hablando. Pues sí. Pues sí. Es tanto. Es poesivo. Estábamos hablando de eso. Y que. Me llena mucho de emoción. Ya tener los mil suscriptores. Claro que sí. Y pues. He estado viendo también otros canales que los han. No sé. Como que los han bloqueado. Y tienen. En su momento abrir otro. Otro canal. Porque les. No sé. ¿Qué les pasa? Como quizás algún tipo de contenido indebido. Es lo que. Lo que publican. Por eso. Por eso. Ajá. Así que pues. Ahí estamos nosotros con los dos canales. Pueden ir a suscribirse. Jackie Aventuras. Y Jackie Aquino. Así es. Ahí pueden hacerlo. Y no se olviden también. De irnos a buscar a la página de Facebook. Ahí estamos también como Jackie Aventuras. Ahí nos pueden buscar. Y. También pueden buscar a Pablo Aventuras. Ahí. Ahorita dice que va a subir contenido. ¡Cach! No le crean. No sé. A ver qué tal si sube. Si sube J.P. Que le cuesta. Y les comentamos. Les comentamos. Este. Hace unos días. Que los. Que las anodas no nos servían. ¿Sí? Resulta ser que están simples. Están. Las semillas. Quita el terra. Mira que te atropello. Se me cayó una. Y vamos a cortar una. ¿Verdad este momento? Momento estéril. Tiene que estar. Reventado. Por supuesto que sí. Estas son las últimas. Ya no hay más. Pero no. ¿Por qué falle? No están buenas. Están simples de sabor. ¿No por qué color? Perfecto. Enrosaditas. Rosaditas. Pero no nos. No nos sirvieron. Así que. Probé anonas. Solo porque. Esmeralda. Me trajo. Me trajo a regalar. Unas. Unas anonas. De lo contrario. No las debías probar. Entonces. Ósalo. Y ahorita. La payasita. Con las anonas. Y se te caía aún. No me callas. Vaya. Entonces. Lo que. Les quería agradecer. Es siempre por el apoyo también. Y pues. Feliz. Contenta. De que ya somos. Mil. Suscriptores. En el otro canal. Ya se lo dejó. Era el motivo del video. Pues saludarlos. Y darle las gracias. Así que. Nos vemos en lo próximo. Que Dios me los bendiga. Y pues. Ahí vamos buscando. Para darles un poco de contenido. Y buscando. Nuestro tiempo. Y espacio también. Así que nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga. Se me cuidan. Adiós. Adiós.